La calle de la desilusión Es crisis soñolienta Por la vereda del desamor Solo se anda de vuelta La calle de la desilusión Sin luz en las ventanas Es más un loprebo callejón Sin alguien ni mañana En la arena de desilusión Más temprano que tarde Mueren de tedio y de decepción Los amores pobres La calle de la desilusión Tiene un solo sentido Balcones y flores de estación Y paloma sin nido Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez pa' entibiar el corazón Camino mirando la otra será Por si deseado algún razón Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez pa' entibiar el corazón Camino mirando la otra será Por si deseado algún razón En calle de la desilusión No hay guitarras que trinen No hay caminante que asimble un sol Ni poemas que rímen La calle de la desilusión Con su luz cortesina Apaga el fuego y a la pasión La convierte en rutina En calle de la desilusión Las canciones marchitan Los reyes los que hay en dicto El amor en el fuego cremita Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez pa' entibiar el corazón Camino mirando la otra será Por si deseado algún razón Tal vez ser feliz no sea quimera Tal vez pa' entibiar el corazón Camino mirando la otra será Por si deseado algún razón ¡Epa! Maire Quimera 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 Música 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 Muy buenas tardes Estamos aquí Porque finalmente Y poco a poco Las anchas alamedas comienzan a abrirse Comenzaron a abrirse con los estudiantes por la calle en el 2011 han comenzado a abrirse en la medida en que más y más chilenos van entendiendo que Chile es una patria para todos y no para unos pocos. Y vamos a ganar el domingo también en nombre de aquellos que se equivocan, también en nombre de aquella gente que no tiene ninguna razón para defender los intereses de unos pocos y que sin embargo le dan a la derecha en este país una representación que no se merece. Vamos a ganar el domingo porque este es un largo camino y desde hace mucho tiempo que venimos luchando por la dignidad de nuestro pueblo. Y queremos que esta noche esté, que esta tarde esté aquí con nosotros también, alguien que siempre estuvo, que siempre está y que seguramente estaría hoy cantando con nosotros. Víctor Jara. Víctor Jara. Nunca se quejo del frío, nunca se quejo del sueño, el pobre siente su paso, y cómo sigue, cómo sigue. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela Su cabeza es rematada por cuervos con guerra de oro ¿Por qué no ha perdonado la furia del Poderoso? El hijo de la Redentía lo sigue en 20 más 20 Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela Hijo de la rebeldía lo sigue en 20 más 20 Córrele, 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 córrela, por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela, córrele que me van a matar Córrele, córrele, córrela ¡Cumbia! Cayó la noche negra, noche sin luna Se fueron las estrellas, llegó la bruma Esparvesen los botes como una cuna Y al horizonte viajan, trenes de espuma, vistió la vega noche mujer, su negra zaya, y se perdió la aurora sobre tu playa. Y se perdió la aurora sobre tu playa. Como tus negras trenzas, el mar en calma, como todo el poqueto, la arena blanca, asomale a la noche, enciende el fuego, mira que nos acecha del frío ciego. No quiero estar desnudo, mujer, en noche fría, esperaré a tu abrigo que llegue el día. Esperaré a tu abrigo que llegue el día. No quiero estar desnudo, mujer, en noche fría, esperaré a tu abrigo que llegue el día. Como una cuna, al horizonte viajan, trenes de espuma, vistió la vega noche mujer, su negra zaya, y se perdió la aurora sobre tu playa. 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 La aurora es la nera más linda que hay. ¿Quién sabe dónde estará? Y se perdió la aurora sobre tu playa. ¡Ariapado, dice! Y se perdió la aurora sobre tu playa. Si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir. ¡Ariapado, dice! Y se perdió la aurora sobre tu playa. ¡Ariapado, dice! Y se perdió la aurora sobre tu playa. No está por aquí, no está por allá. ¡Ariapado, dice! Y se perdió la aurora sobre tu playa. ¡Ariapado, dice! Y se perdió la aurora sobre tu playa. ¡Ariapado, dice! ¡Ariapado, dice! Y se perdió la aurora sobre tu playa. ¡Ariapado, dice! ¡Ariapado, dice! ¡ practicing! ¡Ariapado, dice! ¡Ariapado, dice! nacional. Nació una canción llamando a la unidad de los chilenos. Esa canción ha recorrido el mundo. No hay manifestación obrera o de trabajadores en el mundo donde no se cante y acompaña las luchas de todos los progresistas, de toda la gente que quiere un mundo mejor realmente alrededor de todo el mundo. La hemos escuchado en Japón, la hemos escuchado en Turquía, la hemos escuchado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y ese grito sigue llamándonos a algo que parece tan lógico y que sin embargo nos resulta tan difícil. Nunca un candidato como Alejandro Guillén en todos estos años desde el regreso a la democracia había concitado en esta segunda vuelta un apoyo tan transversal y es tan necesario y es tan necesario que seamos capaces de devolverle a la derecha su 25, su 30% con suerte y que Chile finalmente pueda progresar en paz sin el peligro que cada cuatro años aparezcan nuevamente las mentiras, aparezcan nuevamente las historias y las falsedades en cuanto a la democracia chilena y a la necesidad de que seamos una nación, una comunidad y no un supermercado. Cantemos una vez más esta canción a ver si aprendemos algo de ella. De pie cantar que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera a florecer la luz de un rollo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. ¿Quién quiere luchar? El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un labor mil voces de combate se alzarán. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a azul se movilizará. Desde el salar ardiente y liberal al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irá. La patria cubrirá. Su paso ya anuncia por venir. ¿Quién quiere luchar? El pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero sol ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer con fuego y con valor. Y estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La-la-la-la-la-la